Bien, como tenemos una cumpleañera, tenemos una cumpleañera en este mes, vamos a poner el metrónomo en 60 para interpretar cumpleaños feliz. Es una cumpleañera de la familia, con mucho cariño, para Cartu en su cumpleaños. Queremos que Dios le conceda salud y buena alimentación, alimentarse nutricionalmente, que sus alimentos sean para nutrir. Listo. Bueno, vamos con el Happy Birthday. ¿Con qué en los sonidos incorporados? ¿Cómo nos va? Hay que apagar el, hay que apagarlo, porque es que no se, no se, o escucha bien el, en 60. Con el metrónomo, y 80 en el sonido incorporado. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 suponemos que se oiga bien ¡Gracias! 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 Voy a volver a mirar porque es que no coge bien está cambiando la temperatura en este lugar donde tengo el teclado entonces pasa de frío a cálido el clima y me daña el sonido del teclado ¡Gracias! 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 Bien este es el saludo de cumpleaños Happy birthday feliz cumpleaños y a escribir la a escribir en la tarjetita escribamos acá una notita con cariño para Carlotti ¡Gracias! 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 marzo marzo 7 bendiciones bendiciones felicidad paz y buena nutrición todos 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 te queremos todos te queremos bien aquí está y mucho y mucho y mucho te queremos y mucho este es un recordatorio en el cumpleaños en el cumpleaños de Tina de Carlos Tina con cariño con cariño amor para Tina para Tina en su cumpleaños bendiciones felicidad paz y buena nutrición todos te queremos eso eso no quiere decir que estés desnutrida estás muy bien pero continuar siempre con la buena nutrición no comer cualquier cosa comer sano bien entonces voy a practicar otra cosita otra pieza musical vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí y vamos a interpretar otra pieza para que se vea el teclado qué pieza musical podemos interpretar de aquí de esta de aquí de aquí de aquí vamos hay una que es corta se le toca alegreto es una canción folclórica francesa está a tres cuartos en tonalidad de fa mayor se toca mezzo forte cuando estemos en el compás nueve volvemos al principio y terminamos donde diga fine listo vamos vamos